Un saludo a todos. Con la llegada de la nueva obra de los padres de Life is Strange, el vampirismo se ha vuelto a poner de moda. Y no hablamos de un vampirismo de neón moderno, nos estamos refiriendo al mito vampírico más romántico, el de Bela Lugosi, el de Tom Cruise y Brad Pitt, o incluso el de Gary Oldman. El celuloide tiene gran recorrido por estas lides, pero los videojuegos no se quedan cortos. Hagamos un repaso y profundicemos en lo que aporta Jonathan Raid al mundo del vampiro. El protagonista de Vampir es alguien que acaba de llegar del frente. La gran guerra ha dejado muchos muertos y como Dr. Raid, estamos acostumbrados a lidiar con la oscuridad de la tétrica parca. Al llegar de la guerra por circunstancias que omitiré aquí, nos convierten en vampiro. Ya veis, alguien acostumbrado a salvar vidas se ve obligado a arrebatarlas para poder sobrevivir. Todo un dilema. Esta dicotomía está muy bien llevada al juego, con pensamientos constantes sobre el bien y el mal. En cierta manera recuerda a Louis de la saga Lestat de Anne Rice. Porque la humanidad que te ha arrebatado tu sire, aún rezuma por las venas de un doctor obligado a la fuerza a caminar entre las sombras y a romper el juramento hipocrático obligatoriamente. El kit de la cuestión es ver como con el paso del tiempo y casi sin darnos cuenta, nos hemos transformado en uno de los hijos de la noche. Muy al estilo de la novela de Carmilla de Le Fanu. En este sentido, el juego pasa por las clásicas fases descritas en Carmilla y utilizada por otros tantos como el propio Bram Stoker. Estas son desde el ataque a la muerte y resurrección en vampiro y acaban por la fase de caza donde el monstruo es acorralado para darle la verdadera muerte. En vampiro todo sucede de una forma atropellada en los primeros compases, pero sigue este esquema de una forma u otra. La sexualidad de los colmilludos está representada por el poder del mesmerismo. La seducción vampírica es llevada a cabo no del todo bien en el juego. Es cierto que al ser un título, el lenguaje es otro, se habla de otra manera. Nos limitamos a abordar a personajes no jugadores y seducirles para poder drenarles o para poder liberarlos. Esto está muy bien representado en las novelas de Stoker, donde Drácula es capaz de influir en las mentes de sus víctimas. Los demás poderes de la oscuridad también están recreados de forma más o menos correcta, muy al estilo del mito moderno. Como la niebla, la regeneración de salud por daño no agravado. En ese sentido, el daño agravado es aquel daño antinatural, aunque es posible utilizar tu reserva de sangre para autocurarte, claro. Por supuesto, el que camina en la noche es apartado de contraer cualquier tipo de enfermedad. De hecho, no respiramos siquiera, así que... En lo que pone el do de pecho este vampir es en la gestión del personaje. Este está basado en la sed de sangre, en esa maldita adicción. Es sencillo. Si bebemos sangre, además de rellenar la barra correspondiente, obtendremos experiencia que tendremos que usar para gastar en el árbol de habilidades. Es decir, que estamos de alguna manera obligados a matar para mejorar. Este punto es muy relevante y multitud de veces llevado al cine o novelas, como por ejemplo, entrevista con el vampiro. Cuando de nuevo, un Louis de Pondulac se ve obligado a usar ratas para subsistir, cuando se ve empujado a matar y su humanidad no le deja. Los vampiros tienen debilidades. Son seres sobrenaturales de naturaleza nocturna. De esta manera y siguiendo con el imaginario de la serie de 20, La Factoría, los vampiros sufren el llamado efecto Rostec. Un miedo irracional y antiguo al fuego y a la luz del día, pues esta no solo debilita al vampiro, lo puede llegar a matar. De la misma forma, las cruces y el agua bendita les causan daño agravado, pero solo si el portador posee la suficiente fe para poder blandirlos. Esto es raro en el juego, ya que vemos claramente como alguien de ciencias usa un crucifijo para contener al protagonista nada más empezar. Otra característica que define a los homini nocturna es que sufren de frenesí por la sangre, del mismo modo que un tiburón se vuelve loco al oleor del plasma. Los vampiros pierden la cordura al ver u oler dicho elemento. La dama Bathory, la considerada la primera vampira, era un personaje de la nobleza que perdía la cabeza al bañarse en la sangre de sus jóvenes doncellas. En Vampyr, el Dr. Raid sufre de esta condición, pero el concepto de frenesí no está llevado al juego de Don't Not. Una pena. Y por supuesto, tampoco podemos dejar pasar a los antagonistas. Hombres lobo, otros vampiros y los Skull, que son una especie de ghouls. Estos últimos no son más que humanos despojados de su naturaleza. Caminan entre dos mundos, el humano y el vampiro. Mitad de unos y de otro, parte de ninguno. De esta forma, se convierten en auténticos carroñeros. La idea del siervo vampiro es algo narrado hasta la saciedad en numerosas obras, tanto novelescas como en cine. Personas que de un modo u otro, se ven bajo el influjo de su amo, obligados a cometer los más impuros actos de carroña. En cuanto a otros vampiros, en este juego, se comete mucho la llamada Diablerie, algo penado con la verdadera muerte, y que consiste en chupar la sangre de otros vampiros. En fin, otro concepto tocado muy por encima en el juego, es el de los hombres lobo, enemigos naturales de los vampiros, así como los Changeling o los Bride. En la noche de Valpurgis, puedes ver al inolvidable Paul Nashie, dando vida a uno de estos seres de ultratumba. El Londres de Vampire es un escenario estereotipado, recuerda a producciones como Penny Dreyful, esa atmósfera asfixiante, la niebla que revolotea por los pies y asolada por la gripe española que acabó con el 2% de la población mundial. En este contexto y como médico que somos, deberemos encontrar una cura para lo que está sucediendo. Es un recurso muy inteligente, el mismo personaje tiene que debatirse entre lo que está bien y lo que está mal. El juego, juega, valga la redundancia, con la mente del jugador, de forma muy inteligente. Las músicas están elegidas de forma concreta, ya que si hablamos del mito vampírico, del vampiro europeo romántico, se nos viene a la cabeza unos violines que rezuman melodías lánguidas. Vampire utiliza estos recursos con voces de ultratumba en momentos concretos, ensalzando el dramatismo de escenas como cuando estamos a punto de segar la vida a algún inocente. Para que te hagas una idea de lo que te vas a encontrar, basta con escuchar la banda sonora original de Drácula de Coppola. Creo que este pequeño viaje llega a su fin. Evidentemente hay muchos conceptos que me hubiera gustado incluir en este vídeo, pero el tiempo manda. Y si habéis llegado a escuchar hasta aquí y no os habéis dormido, gracias. Ahora se despide un servidor esperando que esta pequeña empresa haya arrancado algo de curiosidad en vosotros. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!